¿Algún recuerda en especial a ese equipo con muchos jóvenes que se fueron? Sí, bastante, porque era un equipo que recién estaba saliendo, aunque ya teníamos varios años jugando juntos, recuerdo bastante a Escobar, a Bustamante, a Cabero, que eran los que más eran juguetones en el equipo. Éramos tres los mayores, éramos mi persona, González Canosa y Tomás Farfán.